Este año contamos ya con la confirmación de 110 emprendedores y artesanos. La verdad que sí, es una de las ferias más grandes que hay en toda la región. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de confirmar o si ya estos 110 artesanos son los que van a estar el próximo domingo? Ya estamos cerrando hoy las inscripciones, así que bueno, estos 110 son los que van a estar participando. Si aparece alguien que, bueno, por algún error o omisión o no pudo antes anotarse, lo vamos a registrar, pero ya estaríamos cerrando en el día de hoy las inscripciones para una mejor organización. ¿En el día domingo, a partir de qué horario se va a estar desarrollando esta feria? Bien, a las 14 horas ya va a estar abierta la feria para que el público la pueda visitar y a partir de las 15, entre 15 y 15.30 va a ser la apertura oficial con los shows de escenario. Dentro de lo que es los diferentes rubros y objetos que realizan estos artesanos, ¿cuáles son los que más se destacan o los rubros más novedosos que va a haber? Y está bastante variado el tema de rubros. Tenemos, bueno, desde tejido, mucho textil, mucha costura, trabajos en cuero, algo de cuchillería artesanal también. Va a ser bastante variado. Trabajos en metal, en hierro, con objetos, con materiales reciclables. Así que va a ser bastante variado e interesante en cuanto a rubros. Así es. Respecto a ediciones de años anteriores, el número que tienen de artesanos en esta edición se mantiene, ¿ha crecido a lo largo de los años esta feria? Sí, sí, fue creciendo, fue creciendo sin duda. Arrancamos con 30 artesanos y hoy estamos hablando de 110. El año pasado tuvimos, rondamos los 100 inscriptos y después el día de la feria estábamos en 95. La verdad que este año nos sorprendió gratamente, no esperábamos que fuera tan alta la respuesta porque, bueno, considerando la situación actual del país, los costos que implica trasladarse, bueno, y nos visitan, nos sorprendió porque nos visitan de toda la provincia, también de Entre Ríos y de Córdoba. O sea que, bueno, es una feria que ya extendió lo que, ya venció las barreras de la provincia de Santa Fecina y no solamente acompañan en gran número los artesanos, sino también la gente que asiste a ver este tipo de ferias, ¿no es cierto? Sí, así es. Siempre el público nos acompaña. La verdad que se llega a la gente de la zona, de la localidad y la zona. Bueno, obviamente este año están todos invitados nuevamente a venir a la plaza con su sillón, a pasar una tarde diferente, a visitar los artesanos, a comprarle al pequeño emprendedor, al pequeño artesano que trabaja con sus manos en su casa, en muchas oportunidades, con mucho amor. Bueno, Florencia, entonces recordamos que este domingo, a partir de las 14.30 horas, en la plaza de allí, de la localidad de San Jerónimo del Sauce, se va a estar realizando esta nueva edición de la Feria de Artesanos, que va a contar también, como dijiste, con shows musicales. Sí, así es. Va a estar la escuela folclórica de la localidad, Amaiqué. Va a estar también Califleto, un payaso de la provincia. Va a estar Hernán Javier y el cierre con el grupo musical Simplemente Llamadores, que son de aquí, de la localidad, y bueno, para aquel que le guste bailar, para poder bailar ya por el cierre de la feria. Bueno, Florencia, muchísimas gracias, muy amable. También contarte que va a haber servicio de bar y buffet, donde van a poder adquirir tortas fritas, tortas, agua caliente, bueno, y después ya más entrada de la noche, lo que es también choripanes, hamburguesas, como para comer algo. Una propuesta ideal para entonces pasar toda la tarde, inclusive la noche, para toda la familia, para todas las edades. Para toda la familia, para todas las edades. Va a haber también talleres en simultáneo a la feria, talleres de tejido y de cerámica, y un taller para niños, de pintura, de manualidades. Muy completo el cronograma entonces para este domingo, y queda abierta la invitación, no solo para gente de la localidad, sino para toda la región. Toda la región. Esto es con entrada libre y gratuita, y todos los talleres y demás es todo gratuito. ¡Gracias!